Son las 4 con 16 minutos, usted lo ve ahí en el titular, los polémicos chats de Yaitul, más bien podríamos decir los chats que lo condenaron a 23 años de cárcel. Toda la información que sirvió de medio de prueba por parte del Ministerio Público estaba en su teléfono celular. Chats inéditos de Héctor Yaitul con periodistas donde se evidenciaba cambio de información con fotografías. Bueno, estos fueron registros claves durante el juicio, ya que confirmaron la presencia de Yaitul en sitios donde más tarde se cometerían este tipo de delitos. Rodrigo Ugarte, periodista del Departamento de Prensa de Megas, nos va a explicar todos los detalles, ha estado investigando esto, tú conoces bien Rodrigo, todos estos chats, has escuchado mensajes, has leído conversaciones. Cuéntanos un poco cómo se obtiene toda esta información y qué hay aquí. Mire Karim, la verdad es que nosotros en el mes de marzo dimos a conocer incluso antes del cierre del juicio estos chats que finalmente terminaron condenando a Héctor Yaitul. Él a través de mensajería da a conocer los movimientos de la CAMP, los movimientos de armas, los movimientos de hombres, los movimientos para las tomas de fondo, quiénes pueden acceder a ellos. O sea, las órdenes, ¿no? Él era claramente el líder. Él es el líder y esos chats demuestran para la fiscalía que más que el líder, Héctor Yaitul, lo dijo el fiscal Garrido, era la CAMP. Él era el articulador, él daba las órdenes. Nadie estaba por sobre él. No hay ningún mensaje donde a él le hayan dado una orden. Jamás, nunca existió un mensaje que le dieran una orden o que siquiera le controvertieran algo. Él lo que decía se hacía. Él tenía el control de la información. Él entregaba información a los medios, a algunos medios a los que él decidía, para que se publicitaran, entre comillas, los atentados de la CAMP. Claro. Entonces, él era una especie de Dios sobre la información de lo que ocurría ahí en la zona roja. Llama la atención que en el marco de la investigación no se hayan hecho desaparecer estos mensajes, ¿no? ¿Por qué guardar en mi teléfono mensajes que me inculpan? Es que ahí Héctor Yaitul comete un error. Siempre hay un error, ¿ah? La gente de la CAMP se comunica mediante una red social que se llama Signal. Esta red, al contrario de lo que es WhatsApp, tiene la modalidad, si tú la activas en tu celular, de borrar los mensajes. Entonces, duran unos segundos, la persona que lo recibe lo lee y se borran y no queda evidencia de aquello. Se elimina una vez leído. Exactamente. Pero Héctor Yaitul no activó esa aplicación. Entonces, cuando le requisan su celular, toda esa mensajería, todos esos chats estaban ahí, a disposición de la fiscalía. Y esos chats terminan por condenarlo, porque además con ese teléfono se hace la georreferenciación y se le posiciona en los lugares donde ocurrieron tomas de fundos, robo de madera y otros delitos que estaban siendo investigados. Además, tenían un lenguaje en clave. Hablaban, por ejemplo, de borotos. Ah, de las armas, ¿no? Claro, para referirse a la munición. De largos, de cortos, de temitas, para referirse a las armas. Mira, ¿pasemos a escuchar uno de los audios? Escúchame. Bueno, nano, bueno, nano. Oye, aquí estoy en Pidenco arreglando las ramas y las otras cosas. Hablé con René y me dice que fueron a buscar los temas que quedó con dos temas. No entiendo nada mucho, nano. ¿Quién fue a buscar los temas y qué temas se llevaron? ¿Y cuáles son los dos temas que quedaron arriba? Porque ahí no entiendo mucho quién ordenó eso, quién... Y el enredo que dejó Ratón me da rabia la hueá porque yo, más los esfuerzos que hago y... Y los cabros que fueron patos para el sur, pues sí, por eso mismo andan reclamando que no tienen herramientas. Aquí está con un hijo. No, yo lo único que sé es que Ratón dijo... Él dijo que iba todo papidenco y que él quedó con los dos temas. Y ahí se embolaron después, por lo que caché yo, que se embolaron, no sé si el queso o la lamina se emboló porque los temas estaban ahí. Con los que traían la cuestión, pues nosotros bajamos la reta y para los trácanos. Al final, como los cabros no se llevaron los 38, dijimos que se lo llevaran ellos, ¿no? Oye, enano, si yo no estoy jodiendo, lo que pasa es que se enredan las cosas porque yo le conseguí los porotos, hice la media vuelta para los dos, y yo le dije a Ratón. Le dije, oh, loco, van a pasar a buscar los dos temas, entrega uno y el otro queda allá y se dividen los porotos. Y pasa el largo, eso se lo dije, pero si el loco no estaba, tenía que haber dejado la instrucción. Yo no sé dónde se embolaron, bueno, la weá es que fueron para allá, para el sur y que era un pato. Bueno, ahí están las formas, cómo tienen de referirse a las armas, ¿no? Hablan de los porotos, de los corteli, los connotados. Los temitas. Los temitas, esas son armas de distintos calibres. Claro, los largos, los corteli eran las pistolas de distinto calibre. Tengo entendido que manda a su hijo, a Santiago, a buscar armas, ¿no? Héctor Jaitul aparentemente no confía en nadie más que a sus dos hijos. Hoy ambos están en prisión preventiva, acusados de otros delitos. Atentados incendiarios. Claro. Sus hijos son el brazo armado de Héctor Jaitul. Héctor Jaitul no participa mucho de los atentados incendiarios. Él se queda organizando, se queda distante de estos hechos. Y sus hijos son los que participan. Es el autor intelectual. Exactamente. Él es el que da la orden. Y los hijos son los que concurren al comprar las armas, a entregar las armas, a perpetrar estos atentados. Y eso quedó también de manifiesto en los audios. Él habla de una persona ahí, ¿no? ¿Del Toño o no es otro? Es otro. Pero Toño Marchand es un personaje clave en esta escucha. Porque luego de la muerte de Toño Marchand ocurrida el 9 de julio del 2021 en un fundo de Caragüe, Santana, nosotros estuvimos ahí 18 horas después de la muerte. Es un peñi que muere y sobre el cual después él se quiere cobrar venganza, ¿no? Claro. Pero no es un peñi propiamente tal. Es un estudiante de antropología que los hijos de Jaitul conocen en Concepción. Y ellos lo convencen de retirarse de la universidad, integrarse a la CAM y empezar a perpetrar estos atentados. Él es muy cercano a la familia de Jaitul. Y en el momento de la muerte, el 9 de julio del 2021, Héctor Jaitul, la primera información es que su hijo Ernesto era fallecido. Porque tenían un parecido con Nano Marchand y como el balazo le había llegado en la cara, no había manera de reconocerlo. Y durante las primeras horas Héctor Jaitul cree que su hijo es el que está muerto. Y ahí se genera toda una avalancha de mensajes y posteriormente cuando ya se determina que es Toño Marchand, ellos empiezan a reivindicar esta muerte y se empieza a generar una ola de mensajes que hoy son los que están condenando a Héctor Jaitul. Hay unos mensajes hacia una periodista que da cuenta precisamente de la venganza que él promete tener por la muerte de Toño. Claro. Escuchémoslo, ¿no? ¿Quién es la periodista? ¿Con quién se comunica él? Mira, antes que eso, hay otro hecho que es fundamental, que mediante los audios a él se le imputa también participación directa como autor de la toma de fundos y el robo de madera. Y hay audios como el que vamos a escuchar que dan cuenta de eso, que es otro de los delitos que se le imputa. Luego vamos a hablar de las periodistas. Mira, escuchemos. Vamos. Ya, ya, nano, lo último. En Los Chilcos se metieron los pacos. El tema que yo no callaba ni una, güey, ¿qué estaba pasando ahí? Y se llevaron cuatro camiones, los pidieron ahí, fraganti, y se llevaron un maquinón, pero de aquello. Bueno, como a mí no me dijeron nada, ni estaban dele, facturando, facturando, yo no voy a prestar ropa. Me pidieron apoyo, pidieron, no sé, que se reivindicara en la hueá. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí están los Rafa, los Manolete, y ahora se acordaron de que necesitan apoyo y todo. Me están pidiendo largo y que vaya gente. Y yo, la verdad, no, no. ¿Por qué? Porque la hueá es derecha. Si tienen que rendir, tienen que rendirla todas. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Y no yo entrarme por la prensa, pues, así que yo por lo menos no autorizo ningún largo para allá, nada. Mira, ese audio demuestra que para tomarse un punto y comenzar a robar madera, había que pedirle permiso a Héctor Gaitún. Totalmente poderoso, ¿no? Omnipresente en toda la... Claro, él da cuenta de una comunidad que no le pidió permiso y que ahora iban a desalojar y le estaban pidiendo armamento y ayuda a nombres. Y él dice, no, se jodieron porque a mí no me avisaron de esto, por lo tanto, yo no los ayudo. Me tienen que avisar si quieren me ayudan. Ese es el nivel que tenía Héctor Gaitún sobre lo que ocurría en parte de la zona roja, ¿no es cierto? Bueno, aquí está el tema del robo de madera, por los delitos que lo condenaron, que son 23 años de cárcel. Así es. En gran parte por estas pruebas que nosotros estamos revisando ahora, ¿no? Y de hecho hay varias imágenes, fotografías de él armado, que le envía a una periodista con quien generó cierto lazo de confianza, ¿no? Sí. En muchos de los audios y de los textos aparecen mensajes con periodistas. Una de ellas es una periodista que hoy trabaja para un medio digital y en ese tiempo era corresponsal de otro medio digital en la zona. Y con ella tenía una relación de bastante cercanía. Había una confianza entre los dos, puesto que se enviaban fotos, él le enviaba fotos de su armamento, le decía, mira, me estoy tomando tal fundo, voy para allá, voy a hacer esto, tú sigues siendo fiel a mí, soy... Ella le respondía, soy fiel a ti, jamás te voy a traicionar, yo sé que tú eres un perseguido. Y una cosa de bastante confianza. Incluso había intercambios de mensajes que iban más allá de lo propiamente de lo que estaba ocurriendo en la Araucanía. Eran cosas más personales entre ellos. También hay un chat con una segunda periodista que en ese tiempo era corresponsal de un canal de televisión y que hoy es parte del gobierno regional de la Araucanía. donde se da cuenta también de que los periodistas, no sé si para tener un acceso más directo a Yaitul, le iban como entregando algunos antecedentes que a él le pudieran servir a cambio a lo mejor de información de vuelta. Pasemos a escuchar, imaginada, a ver un texto con esta periodista que hoy trabaja para el gobierno regional de la Araucanía. Me dijo usted que había gente en mi entorno que me estaba traicionando. Yo confié tanto en usted que le entregué información clave que usted pudo guardar. Es decir, tiene material, con lo cual me podrían joder los chanchos. Usted no me perjudica, ¿cierto? Héctor, te lo repito una y mil veces. Yo no voy a decir ni a declarar nada que te perjudique. Una, porque a pesar de que dijiste que soy una mala persona, yo soy leal. Y si confiaste, yo debo lealtad, así que no diré nada. No digas mi nombre. Y con respecto a eso no tengo idea quién o quiénes lo habrán dicho, pero alguien filtró que tú habías estado buscando una gran cantidad de extintores. Bien, ahí estaba parte de este audio, Rodrigo. Bueno, es impactante escuchar, ver, revisar este material, que fue lo que le permitió también al Ministerio Público presentarlo como medio de prueba en el juicio. Toda información que estaba en este teléfono, que era un Xiaomi, no sé bien el modelo, pero que él no se preocupó de eliminar, así de simple, ¿no? Claro, eso quedó plasmado ahí, cientos de fotografías, videos, porque él también exigía a sus hombres videos. Una vez perpetrado el atentado, quedó video de las máquinas llamándose. Le enviaban video de las máquinas llamándose. Rodrigo, tenemos muy poco tiempo. Solo una pregunta que me queda dando vuelta. Tú dices, Yaitul, era la CAM, detenido, condenado. ¿Se muere la CAM? ¿Hay legado? ¿Quién lo toma? La CAM hoy está absolutamente desarticulada. Sigue operando, pero aparentemente no con una orgánica como la que tenía anteriormente. Por eso hay presuntos descolgados de la CAM que hoy podrían estar tras los atentados, como por ejemplo los que ocurrieron en Cañete y que dejaron a tres carabineros fallecidos. No se puede descartar que... No se puede descartar que sean descolgados de la CAM. Bien, vamos a estar atentos a aquello. Rodrigo Ugarte, periodista de Mega Investiga, con estos polémicos chats, audios que han permitido la condena del líder de la CAM, Héctor Yaitul, que deberá estar los próximos 20 años en prisión. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pienso las cuatro cosas.